Eres la única mujer nominada en tu categoría, ¿qué significa eso para ti? Significa para mí, uno, responsabilidad de representarlas, dos, significa también que todavía hay mucho que lograr, hay mucho que conquistar y que las mujeres todavía han que seguir luchando y uniéndose para que sean más siempre, y no solo una. ¿Cómo lo logras? Porque has roto barreras y has hecho cosas espectaculares. ¿Qué te dicen tus colegas a ti? Mira, mis colegas de Brasil están siempre como que, por Dios, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Y para mí es dedicación, yo soy muy enfocada y para mí, yo siempre fui muy curiosa de viajar, conocer otras culturas, hablar otro idioma, así que para mí estar acá hablando inglés, español, que sea, participando de un premio que, además que somos latinos en Brasil, pero el Grammy Latino tiene una parte brasileña y ahí estás participando en la parte internacional, que no es de mi país, y 2-2, de verdad, es un placer y un honor. Bueno, también eres parte de ese acto de apertura, magnífico, 14 artistas, vas a estar con Mili Quesada y con Olga Tañón, rindiéndole tributo a Celia Cruz, la guarachera. Hay muchos artistas y también muchas canciones icónicas que marcaron la historia de estos 20 años de Latin Grammys, así que es un honor para mí ser parte de esto, ser invitada para ser parte de un musical tan histórico. ¿Algo que recuerdes de estos 20 años que siempre se te mantiene en la mente? Creo que la primera vez que yo vino, la primera vez que vino fue cuando descubrí todo, cuando empecé a ponerme curiosa acerca de la cultura de estos otros países, porque yo vino para los Grammys brasileños, y ahí conocí a esta parte de los Grammys y pensé, por Dios, pero ¿qué pasa? Es un completo otro mundo, ¿sabes? Es otra cultura, otra gente, otros cantantes, y yo, wow, empecé desde ya a estudiar cerca de todo esto. Bueno, ¿en qué te viste hoy? Es mi amigo, George, es, 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 en verdad no es mi amigo todavía, pero lo amo tanto por regalarme este vestido, que yo me considero un amigo mío porque lo amo, gracias, George, es, este vestido, yo quiero dormir, despertar, ponerme una semana con él, hacer todo.